MIGUEL COVARRUBIAS 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 Y POR LO MENOS VARIADA MIGUEL COVARRUBIAS LAS DIVERSAS REGIONES QUE VAN DESARROLLANDO SU PECULIAR EXPRESIÓN TEGUANTEPEC SE CONVIRTIÓ EN UNA ZONA EMBLEMÁTICA EN DONDE SEGÚN EISISTEN EL TIEMPO NO HABÍA PASADO LO MISMO QUE EN YUCATÁN Y ERA SUMERGIRSE EN EL PASADO LA IDEA DE EISISTEN AL HACER SU PELÍCULA SOBRE QUE VIVA MEXICO LO INICIÓ JUSTAMENTE EN TEGUANTEPEC FUERCEMENTE INFLUIDO POR FLAGERTY QUE SU DESEO DE CAPTAR AL MÉXICO TAL CUAL ES TAMBIÉN SERÍA INTERESANTE COMENTAR QUE ESTO CORRESPONDERÍA AL CONCEPTO DE UN TRAVELOG SEGÚN EL CONCEPTO DEL CINE MUDO Y AUNQUE LA EXPEDICIÓN FILMICA DE EISISTENSE PODÍA DECIR QUE ERA EL CONCEPTO AL ENEMÁN DE CULTUR FILM DE QUE ENVIABA UNA COMPAÑÍA A UNA EXPEDICIÓN FILMICA PARA HACER UNOS ESTUDIOS MUY CONCRETOS AUNQUE ASISTEN DICE QUE SU PELÍCULA SERÁ UN TRAVELOG QUEDARÍA MUCHO MÁS DENTRO DEL CONCEPTO DE CULTUR FILM Y ESTO DE COVA RUBIAS ESTARÍA MÁS DENTRO DEL CONCEPTO DEL TRAVELOG QUIZÁ UN EL CULTUR FILM PERO TAMBIÉN LA PORQUE TAMBIÉN TIENE UN SENTIO DE ESTUDIO DE ETNOGRAFÍA QUE ES UNA DE SUS PREOCUPACIONES SU PRIMER LIBRO FUE SOBRE LOS NEGROS EN NUEVA YORK NEGROS DRAWINGS QUE POR CIERTO EICISTEN CONSERVA UNA DE LOS ESTÍMULOS EICISTEN PARA RETOMAR EL DIBUJO ES SIN DUDA EL DIBUJO DE COVA RUBIAS LA LÍNEA MATEMÁTICA QUE DECÍA DE COVA RUBIAS FUE UNA FIGURA QUE DE ALGUNA MANERA LO INFLUYÓ PARA RETOMAR SU GUSTO POR EL DIBUJO FUE UNA FIGURA UNIVERSEST YOO DE LÍNEA MATEMÁTICA DED A LÍNEA TORRA FUE UNA FIGURA DE HÁMIS LÁ MÁ 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 Amén. Amén.